Para el proyecto de hoy voy a utilizar este molde de manos que os enseñé en mi último vídeo de compra. También voy a utilizar escayola en polvo, pero la puedes sustituir por yeso, cemento, etc. Lo primero que voy a hacer va a ser la mezcla. El fabricante me dice que tengo que mezclar medio litro de agua con un kilo de escayola, pero como yo la quiero un poco más líquida, voy a hacerlo un poco a ojo. Echar un poco de agua en el vaso y después voy a ir añadiendo la escayola poco a poco hasta conseguir una textura que sea como una especie de yogur líquido, pero un poco más espeso. Si la mezcla se queda muy espesa es un poco más complicado que luego llegue a todos los rincones del molde, así que puedo añadirle un poquito de agua, pero tienes que trabajar rápido porque la escayola no tarda mucho en secarse. Estoy removiendo muy bien para que no quede ningún tipo de grumo y así queda la mezcla. Como veis, no está ni muy espesa ni muy líquida. Ahora la voy a echar en los moldes. La voy a repartir bien y después le voy a dar unos pequeños toquecitos al molde, incluso contra la mesa, para que las burbujas de aire salgan a la superficie y que la mezcla se reparta bien. Mientras hago esto te recuerdo que tengo redes sociales donde comparto cosas que por aquí no puedes ver, así que no olvides seguirme y si haces alguna de mis manualidades me encantaría verla, puedes etiquetarme o mandarme tu foto. Ahora voy a rellenar el otro molde y voy a hacer lo mismo. Una vez que están llenos los dos moldes hay que dejarlos secar. Y lo bueno de la escayola es que seca súper rápido, en un par de horas y ahora en verano que hace un calor increíble, pues seca súper rápido. La resina tarda 24 horas en secar, pero por ejemplo la escayola, el yeso, el cemento, son súper rápidos, así que si tenéis prisa son los materiales perfectos. Pasadas un par de horas ya han secado completamente las manos y las voy a sacar del molde. Como veis salen súper fácil. Y ahora vais a ver el resultado, es alucinante. Mirad los relieves que bonitos, la verdad es que me encanta este molde, es la primera vez que lo uso. Vamos a ver la otra que tiene otro modelo diferente. También sale súper bien, no se ha pegado absolutamente nada. Y esta tiene como una especie de floro de sol. La he puesto en el sol un rato para que se sequen mejor y ahora voy a limar los bordes con esta lima de uña para que queden más suaves. Una vez terminado hay que limpiar bien la pieza con ayuda de un trapito. Así le quitamos el polvo. Las manos las podéis dejar en blanco dándole una capa de barniz si os gusta ese acabado, pero yo las voy a pintar porque le voy a dar otro tipo de efecto. Así que os doy diferentes ideas y ya elegí la que más os guste. La primera mano la voy a pintar completamente de negro. Primero los bordes, la cara delantera y después la trasera. Hay que tener mucho cuidado al pintar este tipo de piezas porque si no metemos el pincel bien por todos los recovecos, pues quedan algunas partes blancas y no queda bonito. Así que mucho cuidado con eso. La segunda mano la voy a pintar de azul oscuro. Primero los bordes, la cara delantera y después la trasera. La pintura en la escallo la seca súper rápido, así que mientras estás pintando una, la otra se ha secado. Ahora voy a pintar la parte trasera. Y en 10 o 15 minutos están completamente secas, pero si os dais cuenta el relieve no se ve absolutamente nada. Eso es lo que voy a hacer ahora, lo voy a resaltar. Voy a utilizar este lustre, pátina o no sé cómo lo llamáis crema, no sé cómo lo llamáis en vuestro país. Pero si no tenéis este tipo de producto, pues podéis utilizar la pintura metalizada con la técnica del pincel seco. Mojáis un poquito la pintura, quitáis lo que sobra y le vais dando un toquecito. Abajo como siempre os voy a dejar todos los materiales por si queréis echarle un vistazo y comprar alguno. Pero yo os doy alternativas por si no los tenéis. Este producto es muy fácil de aplicar, lo estoy dando con el dedo, pero también lo podéis aplicar con pincel. Voy haciendo circulitos hasta conseguir el efecto que quiero. Que quiero más dorado, le doy más. Que queréis que esté más tenue, pues no lo deis tanto. Así queda. En el segundo modelo voy a utilizar mis colores preferidos, el azul y el verde. Voy a ir dándole toquecitos a ver qué efecto sale. Esto es muy fácil y no tiene ningún misterio. Y como lo estamos creando nosotros, lo podemos hacer como queramos. Un truco que os doy cuando hagáis este tipo de trabajo es que un dedo sea solo para un color y otro para otro. Como veis, yo aquí estoy utilizando un dedo para el azul y otro para el verde. Alguna vez, si no lo pensáis bien seguro que os vais a mezclar, pero intentad hacerlo bien y así evitáis manchar el trabajo y los productos. Y esto como veis, pues aquí lo voy a dar un poquito más y yo creo que ya está. Que queréis más intensidad, pues le dais más producto y que queréis menos, pues menos. También voy a darle un poco de brillo por los bordes. Porque así el trabajo está mejor integrado. Y así queda el modelo azul. Aquí los tenemos terminados, pero para proteger la superficie sobre la que vamos a colocar estos quema incienso, voy a hacer una plantilla en cartón y después la voy a cortar en goma eva. Así va a ser mucho más suave. Una vez recortada la pieza, voy a pasarla a estos dos trozos de goma eva. He elegido el azul y el negro. La estoy repasando con un punzón porque así no se mancha con lápiz ni nada. Una vez recortadas las piezas, las voy a pegar en la parte trasera utilizando silicona fría. Porque así, si me equivoco, puedo levantarla en el momento. Pegado el azul. Y ahora voy a hacer lo mismo con la mano negra. Para terminar el trabajo hay que protegerlo siempre. Así que voy a utilizar un barniz. Pero este barniz es un poco especial porque aparte de ser un barniz, tiene como una especie de purpurina. Así que va a ser un toque un poco más mágico. Pero si no tenéis, le podéis añadir purpurina a vosotros o incluso utilizar barniz en spray, si queréis brillo, mate, etc. Le voy a dar dos capas porque así va a proteger luego cuando pongamos la ceniza del incienso. Y una vez que le he dado el barniz, hay que dejarla sacar completamente y ya tendremos el trabajo terminado. Ahora, relájate, coloca el incienso que más te guste, enciéndelo, ponte musiquita y relax total. Estamos en vacaciones y hay que descansar. Que luego el curso es muy largo y pasa lo que pasa. Esta pieza, como veis, aparte de ser práctica para quemar incienso, fue una pieza decorativa súper chula para cualquier rincón de vuestra casa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si así no te vayas sin dejarme tu dedito arriba, que es súper importante para mí. Compártelo con todos tus amigos. Y no olvides dejarme un comentario diciendo qué mano ha sido tu favorita, la azul o la negra. Ahora en la pantalla te voy a dejar otras ideas que te pueden gustar. Nos vemos muy pronto. Chao. Chao.